... acerca de este tema y ha dicho que lo que está pasando ha puesto en evidencia la insuficiencia y las carencias principalmente en el sector de la salud pública. Ha pedido que se priorice la vida y que se reflexione respecto a lo que podría suceder el 7 de marzo. La pandemia actual ha sacado a luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas enfermas. Escuchen bien lo que dice el Papa. Esto depende de las decisiones políticas de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio. La salud es un bien común primario. Que estas palabras del Papa motiven a las autoridades y al sector de salud a superar diferencias y a tomar de común acuerdo medidas sanitarias que contrarresten el rebrote de la pandemia y así salvar la vida de tantos hermanos y hermanas. Amén.